Voy a cantar un corrido De un caso que sucedió Al barrio de Buenos Aires El gobierno les cayó Buscando a la mula bronca Y también al macho quieto Ya cuando estaban sitiados La mula le dijo al macho Vámonos pues macho quieto Ya nos rodearon los guachos Si nos quedamos adentro Seguro va a haber balazos Hicieron una asamblea De todos los principales Dice Rafael Noyola Ya tengo mis credenciales Y le contesta el teniente Eso de nada les vale No estaban amenazando Pa' pegarle los mecates Dice Brigido Pastrana Usted a mí no me amenace Yo soy Pastrana prudente No le hace que a mí me mate Mataron a Rafael A Brigido y Malakira También mataron a Rey Bailario y Emiliano Silva También murió un huevo de techo Que se llamaba Silo Quien produció unas palabras Pues en el Tamalaquía Voy a morir fusilado Cosa que yo no creía El que me está denunciando Es el que traigan de guía Al barrio de Buenos Aires El gobierno les cayó Y los que fueron de guía Ya se murieron los dos Uno quedó en talapilla Y así de los se vengó Ya me voy a despedir Ya me voy de retirada Hay que vivir en el mundo Y no hacer las cosas malas Porque todo en esta vida Lo que se debe se paga Ya me voy a despedir 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 Ya me voy a despedir